¿Estás interesado en formarte en hipnosis introspectiva? Te comento que este 24 de septiembre tienes una oportunidad única de formarte con el maestro colombiano Aurelio Mejía, el más destacado representante latinoamericano con más de 30 años de experiencia. Aurelio Mejía ha llevado su método de hipnosis a nivel mundial y ahora puedes aprender directamente de él. Evita perder la oportunidad de transformar tu vida y tus habilidades. Únete a este exclusivo curso y conviértete en un hipnólogo experto. Para más información puedes asegurar tu lugar contactándonos por el WhatsApp 999-889-412. Inscríbete ahora y da el primer paso hacia un futuro fascinante. Hoy es lunes 22 de julio del año 1024. Estamos con la famosísima Karina Quintero. ¿Edad? 56 años. No, 46 años. ¡Ay! Se estaba aumentando los años. ¡Qué pillada, le pegué! 46. Sí. Y me conocí de 36. Sí. Fíjense que hice una regresión con uno de sus alumnos. Creo que se llamó Luis. Luis Enrique. Luis. A ver. Luis Fernando. Sí, conozco. Pero estoy hablando de hace 9 o 8 años. Sí. Bueno, entonces continuamos. ¿En qué ciudad te encuentras? Estoy en el estado de New Jersey, en la ciudad de Ashbury Park. New Jersey. ¿De dónde eres? Yo nací en la Ciudad de México. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Pues, casi siempre en Estados Unidos he sido cajera, pero hace 3 años estoy paralizada. He tenido que estar en mi casa. Hay una situación muy delicada de salud conmigo. Hace 3 años estoy paralizada. ¿Cómo llama tu papá? Mi papá se llama Miguel Ángel Quildeo. El mero nombre Miguel Ángel. ¿Está vivo? Está. ¿Tu mamá? Mi mamá se llama Beatriz y falleció el 18. No, el 19, el año 19. ¿Tú vives con quién? Yo tengo mi pareja y vivo con 3 de mis 4 hijos. O sea que no son hijos de él. Ninguno es hijo de él. Eso sí, contestaste muy bien. ¿Cómo llama tu pareja? Mi pareja se llama René. ¿Cuánto llevas con René? Como 7, 8 años. Pongámosle 8. ¿Y tengo cuántos hijos? 4. Suriel tiene 30. Nació en México. Daniel tiene 25. Cuéntico despacio. Mira la velocidad que estoy escribiendo con un lapicero. ¿El mayor cómo llama? Usted disculpe. Suriel. Suriel. Con Z. Suriel. Tiene 30. Sí. ¿Quién sigue? Daniel. ¿Tiene cuántos? 25. 25. Sigue. Kenneth. ¿Cómo escribe? K de Karina, E de Ernesto, 2 N de Norma, E de Ernesto, T de Tito, H de Hipopótamo. Kenneth. ¿Cuántos años tiene? Kenneth tiene 13 años. ¿13? Sí. ¿Y? Sofía. ¿Qué tiene? ¿Cuántos años? 9. Listo. ¿Y hoy qué estás dispuesta a cambiar? Lo que sea necesario. Pues cambiémoslo todo. ¿Qué problema hay? Esto ya está crítico. Se me está incendiando la casa. Ah, no. No sé qué llamar a los bomberos. El 911. Espera un momentito. Mientras yo los llamo. Por eso lo llamé. Por eso lo llamé. Esperaba el especialista. Baja un poquito el móvil para que se vea mejor tu cuerpo. Eso así. Porque te habías ido muy abajo. Solo. Entonces se está incendiando mi casa. Te llamamos al 911. ¿Qué más hacemos? Mi hijo, el segundo, fue diagnosticado hace 3 años, el año 21. Octubre 13, un domingo, con cáncer terminal, etapa 4, metástasis en el estómago. Y salió muy bien. Todo se solucionó, pero regresó y ha estado más delicado. ¿Hace cuántos años fue diagnosticado? ¿Cuatro? En el año 21. Tres, ¿no? Pero yo pienso que desde hace 4 o 5 años él tenía el cáncer. Porque se lo encontraron ya en etapa final. Listo. Se le quitó, pero volvió a salir. Sí, regresó. Le quitó, pero regresó. Esto me ha provocado muchas deudas y no poder trabajar porque mi hijo en este momento quedó como un bebé. Pero yo escribo. Sí. Eso. Bien. ¿Y Social Security no pagaba? No, él no, él no, él no, él solamente tiene permisos. Y hay cosas que no son para todos los. Y él está chico, no alcanzó a trabajar mucho. Ya entiendo. A sus 21 ya tenía el cáncer. Bueno, y esto, ¿ustedes tienen ahí en Estados Unidos go phone me, algo así? Pues lo tenía y lo tuve que cerrar porque el seguro me sale más caro como colectar un poco de dinero. Porque piensan que tengo dinero, ¿me entiendes? Entonces estoy en una situación en que yo, el hospital no se puede dar cuenta. Y como aquí monitorean más las cuentas, ¿me explico? Entonces la verdad sí tuvimos, pero no se juntó mucho, pero lo tuve que cerrar porque era más problema que solución. No, bueno. Entonces estoy en una etapa así en como que, no sé. Ahora pedimos consejo. Sí, sí. Listo, ¿qué más? Bueno, su papá yo lo invité a venir, vino, me lo dejó en emergencia y se volvió a ir. O sea, no sé. No logro entender eso. ¿A quién es el papá de Daniel? Se llama igual. Daniel fue mi primer esposo, sigo casada con él, no me he podido divorciar porque me casé en este país. Y México no acepta el divorcio fuera de su tierra. Eso. Y este, no, es como, como que no se me da nada, señor. No se me da el divorcio, no se me dan documentos, no se me da arreglar el seguro. O sea, es como si estuviera así. Estás con las manos atadas. Por eso le dije que se me esté incendiando en este momento la casa. Y que yo no lo veo mal porque digo, algo, algo va a pasar, ¿no? Pero, o sea, estoy haciendo un momento que de verdad siento que, no sé. Es como, como. Bueno. Y René te da apoyo, te ayuda. Pues René me ayuda con los gastos de la casa. Te explico, su papá también me ayuda, me manda la mesada porque estoy pagando el carro. Tuve que sacar un carro porque él requiere mucha ida y vuelta. Y su papá lo está pagando, yo no me quedo. También tengo dos hijos con un papá, que son los grandes, y dos hijos con otro papá. Tampoco con el otro me puedo llevar. O sea, no me puedo. También le pedí, por ejemplo, a mi papá que viniera y no quiere. O sea, es como, como si nadie quisiera venir a verlos, ¿no? ¿Me explico? ¿Y los dos hijos son de quién? Jesús, se llama Jesús su papá. Con Daniel viví quince años, con Jesús siete y con René tengo ocho. Quince años con Daniel. ¿Con Jesús cuántos? Siete. Siete. Mil y siete. Y, por ejemplo, ahorita que el cáncer regresó, el cáncer acaba de regresar, regresó en octubre. Fue cuando los marcadores volvieron a subir. Ya. ¿Y cuántos años con René? Ocho, como ocho años tengo con René. Oiga, usted como que era más bonita antes que ya, porque imagínese, ya lleva tres. Algo así. Oiga, todo por servir se acaba, señor Aurelio. Es que gustó, por eso se acabó, ¿ve? Y posiblemente arranca para el cuarto, porque tal, le faltan cuarenta y cuatro años. Ay, no. Ahorita vamos con calma, ¿no? No vamos a tomarnos las cosas tranquilas. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Si yo pudiera arreglar mi peso, o sea, como que sí me gustaría saber esta situación del peso. Y mi mamá se ahogó en un retiro en México en el año diecinueve. Y también ha sido para mí difícil su partida. O sea. ¿En qué ciudad de México se ahogó? En Oaxaca. 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 Está muy oscuro Está muy oscuro La oscuridad es pesada Está pesada la oscuridad Es como Si fuera una parada Pero es como La gente que está muy deprimida Tiene que esperar ahí Estoy ahí Con ellos ¿Y allí eres joven o niña? Soy una Adolescente Pero En la sociedad actúo como Ya soy una mujer Muy bien Y observa si es en la vida actual O una vida anterior Es una vida muy pasada Tengo un vestido largo Como En Europa Es un tren No sé Es algo Similar a un campo De concentración Algo así Nos están subiendo Pero La gente está triste No lo logro entender Pero Sabemos que nos llevan ¿Los soldados Te están tratando bien? No Nos están empujando Para meter Somos mujeres Pero Se siente Mucho triste O sea Es desesperante Lo que está pasando Aquí Tenemos miedo ¿Y estás acompañada De alguien O estás sola? Está mi Está mi mamá Mis hermanos ¿Eres alemana O polaca? No Parezco Como francés No sé Siento Que soy francés Pero Es Esa vez Como si hubiera Una confesión Es como si No tuviéramos Que estar aquí Es como Si fuéramos A un lado Y nos hubieran Atrapado O sea Es algo así Es como Si en este lugar No hubiera Distinción De De razas De Religiones Es como si Estuvieran Atrapando Quien me encuentre Pues lo menos Ten paciencia Y no les contestes mal Para que no tengan Ninguna disculpa Y esperemos A ver Qué sucede Procura hacerte En las orillas Del tren Porque En pronto Cierran la puerta Para que tú puedas Respirar Aunque sea A través De las rendijas De la madera No te hagas Muy al centro ¿Y cómo te llamas Allí? ¿Qué nombre Llega a tu mente? Graciela Graciela Nos llevan Unos sonidos Están Están Pasando Un mensaje La gente Lo está diciendo Es como si Se escuchara De los otros Lugares Suceda Lo que suceda Graciela Sucederá A tu cuerpo Al cuerpo Pero tú eres Espíritu Graciela Tengo miedo Tengo miedo Es normal Que tengas miedo Todos los humanos Todos los humanos Sentimos miedo Graciela ¿Qué te están haciendo? ¿Qué te están haciendo Graciela? Me quema el oxígeno Me quema el oxígeno Ahogá Me estoy ahogando Me estoy ahogando Ah No puedo respirar No puedo respirar Ya no puedo Recuerda Recuerda Lo que suceda Es a tu cuerpo Ya te desprendiste Vas hacia la luz Es una luz Inmensa Como si nos tragaran Entonces subí a la luz Ya estás en la luz Observa Quienes más están contigo Ahí en la luz No tienen rostro Pero tú lo puedes percibir Algo en tu alma Te dice Quienes son Está mi abuelo Están todos Esa es Ahora que sabes Que están todos ¿Perdonas a esos ignorantes Que mataron tu cuerpo? No lo sé ¿Quieres por lo menos Probar si los perdonas? Sí Entonces perdónalos Recuerda las palabras De un judío Llamado Jesús Perdónalos Porque no saben Lo que hacen También ¿Allí tú eras judía Graciela? Sí Entonces Sigue las enseñanzas De ese judío Creo que se llamaba Jesús Y perdónalos Ahora desde esa luz Graciela te va a pedir un favor Que le envíes un mensaje A una joven En la vida actual Que se va a llamar Karina Va a ser tu mismo espíritu Pero con un cuerpo distinto ¿Qué mensaje le quieres enviar A esa joven? Siempre sale el sol Después de cada tormenta Siempre sale el sol Entonces grabale eso En la mente Y en el corazón Siempre sale el sol Por oscuras Que sean las nubes La tormenta termina La tormenta termina Por oscuras Que sean las nubes Y siempre sale el sol Entonces grabale eso En la mente En el corazón Ahora te va a pedir Más favores Aprovechando que estás En la luz Quiero Si la luz autoriza Que observes Desde esa luz A Daniel El hijo De Karina Y observe Si él va a ir pronto A la luz O va a permanecer Más tiempo Aquí abajo En la tierra Permanecerá Más tiempo Permanecerá Más tiempo Ahí abajo Bueno Con respecto A Suriel ¿Qué consejo Le das a Karina? Que lo observe más Obsérvalo más No solo tiene El hijo enfermo Con respecto A Kenneth ¿Qué consejo Le das? Que le tenga paciencia Tenle paciencia Es dura Con él Entonces Nómbrala Misionera De la ciencia De la paz Paz Ciencia Sí Entonces Nómbrala A Karina Misionera De la ciencia De la paz La Nombro Misionera De la ciencia De la paz Bueno Bueno Y con respecto A Sofía ¿Qué le aconsejas? Tiene que Explicarle más Las cosas Ella piensa Que no es necesario Pero tiene que sentarse Con ella Me parece muy bien Me parece muy bien Y Sofía Significa Conocimiento Entendimiento Eso significa Sofía Bueno Con respecto A los esposos O maridos Que ha tenido Karina Tienes algún consejo Para darle Lo único Que yo le puedo Decir A ella Es que Las cosas No se pueden Controlar Las cosas Tienen que Pasar Ellos Tienen Su razón De ser Y sus hijos O sea Lo que está sucediendo No es personal Para ella Es para sus hijos Muy bien Porque ella está pensando Que ella Debería De hacer Decir O que es con ella El problema Nada tiene que ver Está terminado Muy bien Con respecto Al sobrepeso Del cuerpo De Karina ¿Qué le aconsejas? El suerte La culpa El control Se deje Ir Con amor Hay que dejar ir Muy bien Sería posible Que pongas En comunicación Con Karina A su mamá A Beatriz Sí Karina Saluda a tu mamá Hola mamá Extraño Me haces mucho falta Beatriz Le quieres dar Cinco abrazos De oso Cariñoso Meloso A tu hija Sí Entonces apapáchala Abráchala Estoy aquí Beatriz Beatriz ¿Tu hija Es fea O es linda? Dígaselo ¿Y es una hermosa Inteligente O medio tonta? Perfecto Entonces dígaselo Perfecto Tu hija Perfecta Hermosa Inteligente Tenía algunas tristezas Se las retiras Para que ya empiece Vida nueva hoy Sí Entonces todas No le dejes ninguna Ni siquiera las profundas Ninguna No le dejes ninguna Retírale también Los miedos Todos Ya no necesitan miedos Ahora vamos con las cúlbicas No necesitan culpas Ella tampoco Necesita culpas Te retiras De las completas Total Dígaselo Corajes, enojos, tampoco los necesita Liberala de eso tan feo Ella quiere saludar a la abuelita Carmen, a tu mamá Búscala para que Karina la salude Karina, saluda a la abuelita Doña Carmen, su nieta, ¿es fea o es linda? Está hermosa Entonces súbale bien alto la autoestima, abuela Lo más alto que pueda Bien, bien alta Ponga la autoestima de campeona De reina Abuela, el abuelito Beto también está por ahí Sí Karina, saluda al abuelito Abuelito, te quiero Te quiero Te quiero Me hace que todo Abuelo, ¿cuántos abrazos le quiero enviar desde la luz a su nieta hermosa? Todo Entonces enviéselos todos mientras yo tomo café Pero de oso, cariñoso, meloso Abracito lo doy yo Abrazotes, abuelo Pero tampoco, abuelo, no, tampoco tan al pie la letra, no Aflojelo un poquito, aflojelo, abuelo Que me estaba dejando a su nieta sin aire Abuelo, su nieta está pasando por algunas pruebas Y fuertes ¿Usted qué le aconseja? Que aprenda a tener paciencia y a confiar Va a tener que tener más paciencia Entonces, ya ella es misionera de la ciencia de la paz Ahora nombre la que Apóstol de la ciencia de la paz Creo que sí Listo, entonces apóstol de la ciencia de la paz Eres apóstol de la ciencia de la paz Bueno, abuelo Déjeme un momento con su nieta Que le quiero preguntar algo Ahora, Karina En esa vida pasada En la que fuiste Graciela En algún momento te tocó ver algo en el cielo Así como un objeto raro Que no supiste que era ¿Alguna nave? Sí ¿Tuviste alguna experiencia con los seres A bordo de esa nave? Entonces, describe cómo fue tu experiencia Para aprendizaje nuestro Estoy en un manzanar Sí, en un manzanar Y baja Esta nave yo la he visto en nuestra vida también Es similar Está bajando una especie de tinaco negro Óvalo Como un cilindro Y baja Pero solamente baja Es como si me observara Y me hiciera saber Que él no está observando Yo no logro entender Que yo estoy pensando que puede ser un pájaro No, no entiendo Solamente es un... No es una esfera Pero... Es un... Y te bajaron por ese aparato O se bajó alguien No, esa primera ocasión Solo la observé Y no es muy grande Lo que bajó no es muy grande Es como una caja negra Pero... Cilíndrica Muy bien ¿Emití algún sonido? ¿Te transmitieron algún mensaje? Solo tranquilidad Entonces recibe toda esa tranquilidad Que te enviaron Y comparte esa tranquilidad con Karina La vinieron a visitar en esta vida Muy bien Ella ya los vio Muy bien Describe cómo eran Yo... Vení en el carro manejando Miré la luz verde y roja Frendé el carro Me di vuelta Me estaciono Me bajo Y yo pienso Tengo que ver esto O sea, yo quiero ser testigo de esto Veo la luz encima Verde, roja, verde, roja Se viene acercando hacia mí Verde, roja, blanca Y emite un sonido Y... Y... Y de repente volteo Y está encima de mí Pero yo no le logro verlo de encima Es como si se escondiera en una mano Solo miro un pedazo quizá Me estuvo encima de mí Veinte segundos Y de un círculo Se fue Verde, rojo, blanco Y dejé de escuchar Pero le llamé a René Él solo vio los colores Él no pudo ver el objeto Los he visto muchas veces ¿Qué mensajes telepáticos te han transmitido? En esa ocasión Querían decirme que Las personas podemos autosomar Lo que me quieren explicar Es que existe la autosomisión El convencimiento Ella está buscando una cura Y le queríamos explicar Que... Sí se puede hacer Pero... Ellos dicen que... No estoy en una posición de escuchar Estoy más nerviosa Y tranquilo ¿En alguna vida anterior También estuvieron contigo? Vamos a esa vida anterior Sí Observa cómo eran físicamente Y los describes Es una civilización Como... La antigua Roma Las personas visten de batas blancas De tónicas Pero también hay un ejército Un ejército Que está con unas armaduras Es una civilización Es una civilización Es como... Como si fuera un lugar conquistador Algo así Es como... Si ellos... Invadieran Es un pueblo conquistado Y tienen tecnología Sí 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 la tengo ¿Te han tratado bien a ti? En este momento están esparcidos Es como si hubiéramos evolucionado Y fuimos a dar a otros lugares ¿Qué enseñanza has tomado de tu contacto con ellos? ¿Te quieren explicar que no estoy sola? No estoy sola Aunque hayan pasado siglos O lo que el ser humano denomina como tiempo Siempre hay lazos O sea... En la mente siempre se está en el pensamiento ¿Te han explicado cómo comenzó la raza humana? No me lo explican Pero es como si lo supiéramos O sea... No escucho que nadie lo diga Pero... Es como si tuviéramos aparatos Que no lo pueden... Entre proyectar y depositar Algo así No lo entiendo Yo tal vez si alcanzo a entender lo que tú dices Algo así Entonces nosotros Tenemos acceso a A las historias Sabemos la historia De las civilizaciones Y eso tiene que ver con los números La primero fue el uno El punto Después el punto se multiplicó en dos Que fue donde vino La confusión La respuesta La dualidad Y después Tres Cuatro Y se fue Esa energía Se fue Se fue convirtiendo En pequeños Mundos Es una energía Inteligente Está como esparcida En pequeños ecosistemas No es como si se multiplicara Es como si se transformara La energía Y se Pudiera tomar otra forma Con la transformación Como las nubes en el cielo Que toman infinidad de formas Sí Exactamente Es como Si Ese pequeño ser Tiene sus propias Curiosidades Sus propias Necesidades Y como una nube Busca su forma Para vivir su experiencia Muy bien ¿En alguna vida anterior Viviste en alguna otra galaxia? Sí ¿Nos podrías hablar De esa vida allí? En realidad No veo que O sea No 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 Veo muchas máquinas Pero Estoy en un cuarto Donde no puedo ver Es como Si yo estuviera A cargo de esto Pero No salgo No sé si Hay Es que yo no siento Que aquí sean personas Como Más bien Yo siento que son Energías Es como si no Tuviéramos puertas O transporte O Como que uno desea Estar en un lugar Y uno puede llegar A cierto lugar ¿No? Es algo así Somos unos seres Que podemos Nos podemos Nos podemos teletransportar A lo que pensemos O imaginemos Muy bien Pero en este momento Yo estoy en un cuarto ¿Eres importante allí en tu planeta? Modernamente O sea Realmente No ¿Ustedes mueren? ¿Ustedes mueren? Tengo algo en el funcionamiento Del sistema De los sistemas Como si nosotros guardáramos El control El ritmo Sí Como si nosotros cuidáramos Del baile No sé Algo así Siento Que tenemos una responsabilidad Y un equilibrio Muy bien Entendí Creo haber entendido Por lo tanto ¿Ustedes no manejan emociones? No Por eso no tengo un cargo Porque Ustedes tienen más que todo Que ver Es con creación Es como si tuviéramos Que equilibrar Algo que ya está creado Sí Es como si lo tuviéramos Que observar Muy bien Y Es algo así Es un trabajo De observar Muy bien No sé Que estemos buscando Que cuidemos ¿En alguna otra vida En otra existencia Tenías un cuerpo Diferente al humano? No ¿Consideras que los humanos Van bien en su evolución? Bajo mis creencias Todo es perfecto Todo es perfecto Todo es perfecto Todo es perfecto Porque el creador Permite que cada alma Cada luz Cada luz Viva su propia experiencia Y lo que para unos puede ser bueno Para el otro puede ser malo A uno le toca En la ley de la balanza A uno le toca recibir A otro le toca dar Entonces Es una situación Así Como más de experimentar Ya ¿Le quieres enviar algún consejo en especial A Karina La terrícola En la vida actual? Tiene que Podría dejar de pensar Para darse Callar un poco Las ideas Ahora repite Un poquito más fuerte Para que quede más claro Y quede grabado Que calle las ideas Que entienda Que La cabeza No tiene No puede tener vida propia La cabeza Trabaja Para ella Toda Esa Negatividad O Ideas Que a ella Llegan Tampoco Son Todas Son Seres Que En los hospitales En los Bajos astrales Comen Energía No Todo O sea Si es su mente Pero Tendría Ella Que Usar Protecciones Espirituales Como Antes Antes de salir De casa Encomendarse Rezar Cosas así Tú en esa vida Tenías que ver Con el equilibrio La balanza Le haces Un escaneo Una revisión Una introspección Y le haces Un equilibrio A todas las energías De Karina Todo es Equilibra La ¿Cuál es el equilibrio? Bien La Oh Gracias. 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 Para un futuro invierno. Almacena comida para un invierno. Entonces, armonízala para que ya no almacene porque ya ve necesario. su hijo está así habla fuerte para yo escuchar mejor su hijo está así estaba en ese campo era una de sus hermanas por eso su cáncer es en el colon muy bien se quedaron con hambre muy bien bueno, punto siguiente Karina es sexy, bonita, sensual, romántica ¿eso se lo dejas así o se lo potencias? se lo potencias antes potencias póngala bien sexy, bien romántica, bien sensual considera entonces que esta terrícola ya está lista para regresar y continuar su experiencia humanoide entonces te encargas tú de regresarla sí o yes sí entonces procede a regresarla bien feliz, bien sexy y en romántica, bien sensual gracias hola 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 ¿cómo te sientes? entendido ¿qué pasa? ¿qué pasa? sí por dónde entonces ya sabes por dónde llega el agua al molino es la coluna es la coluna entonces te hago la pregunta que le hago a todas las francesas ¿permites compartir la experiencia con otras judías? sí bueno conocimiento se tiene que pasar gracias entonces la película te quedó en el chat de Skype si tienes problemas para descargarla me avisas y yo te la envío gracias gracias adiós au revoir bye ah yes Música Música